El presidente Fernando Lugo dijo hoy que intenta recomponer las relaciones con su vicepresidente, el liberal Federico Franco. Indicó que la Alianza Patriótica para el Cambio Victoriosa en las últimas elecciones generales intenta reagrupar a sus fuerzas que se han dispersado. Si hoy día la vicepresidencia, el grupo importante del Partido Liberal Radical Auténtico, tiene sus quejas razonables, Yo creo que estamos haciendo los pasos necesarios para que se puedan ir recomponiendo estos lazos para que el gobierno nacional, el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, con el presidente Fernando Lugo y el vicepresidente Federico Franco, puedan recomponerse, mejorar, profundizar. Por otro lado, Lugo dijo que se producirán nuevos cambios en su gabinete. Indicó que evalúa permanentemente la gestión de sus ministros y colaboradores. La presidencia de la república tomará los recaudos, estudiará, evaluará y hará en el momento justo a los demás miembros del gabinete cuando estos no cumplan con todas las expectativas de la ciudadanía y también de la presidencia de la república. Creo que sí tendremos más novedades en el cambio de gabinete dentro de un buen tiempo.